Hola ¿Cómo estamos? Bueno chicos, ahora mismo nos encontramos aquí en Chinchero con los amigos de Colombia ¿Cómo están? Y así empezamos nuestra ruta ¡Vamos chicos! ¡Chicos! ¡Buen provecho con el almuerzo! ¡Buen provecho! ¡Sí! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Bien chicos, ahora mismo hacemos camino hacia la ciudad de Laguna Monta y junto con nuestros amigos de Colombia ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Vamos chicos! Ya estamos en la última parte Ya estamos casi ya cerca para llegar a Laguna ¡Vamos chicas! Ahí está Alicia Con bronquios, todo eso va sobrellevando esta caminata Ahí Laura está con dolor muscular pero aún así la fortaleza es mayor ¡Vamos chicas! Con el perro viajero ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Qué lindo! Con su marchita todo Las barreras, ¿cómo te sientes Laura? Con mucho dolor pero voy a llegar ¡Súper feliz! ¡Emocionada! ¡Emocionada! ¿Cómo te sientes Alexandra? ¡Bien bien! ¡Ahí vamos! Respirando un poco poco ¿Cómo está la actitud? ¿Vamos? ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 Aquí están comiando su choclo con mayonesa y queso Un beso chicos con el choclo Que viva el Perú